Por parte del Ayuntamiento de los Llanos se ha procedido a transferir las primeras ayudas directas a las cuentas bancarias de los damnificados por el volcán. Justamente para evitar el que los ciudadanos tuvieran que presentar una nueva solicitud en el Ayuntamiento de los Llanos de Aridane o traer documentación nuevamente, hemos querido utilizar el Registro Único del Gobierno de Canarias, que este viernes nos facilitaban los primeros listados y ya hemos procedido a transferir esas cantidades a las primeras personas afectadas. Esperamos que a lo largo de la semana próxima continuar con todas las remesas de forma que podamos culminarlas lo antes posible. Como Administración Pública tenemos la obligación, pero también la responsabilidad moral de que todo ese dinero vaya íntegramente a las personas afectadas y damnificadas. No va a ser utilizado para ningún otro fin que no sean las cuentas bancarias de las personas damnificadas. Así que, una vez más, agradezco enormemente la generosidad de todas esas personas y entidades que desde diferentes puntos de España y de otros países han tenido con los llanos de Aridane para que ese dinero llegue directamente a las personas que ahora mismo más lo necesitan.